Parece que Hertz se burla del presidente y de todo México, faltan 200 millones que Ancira por obligación debe de devolver al pueblo y que a pesar de tener todas las pruebas y un acuerdo incluso, el propio fiscal sigue sin mover un solo dedo, ni siquiera se para de la silla al respecto. El presidente lo citó a una reunión de la cual vamos a hablar en este video, ¿será que ya lo regañó por tanta ineficiencia? Esto es Malabar Político, vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes, mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de iniciar te voy a pedir que me vayas apretando la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que le aprietes a la campanita. Así YouTube apoya a las voces independientes y seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados. Vámonos con la información, señoras y señores, Hertz Manero no tiene contento a la mayoría de los mexicanos y entre ellos está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se reunió ya con él hace apenas un día. Se reunió con el fiscal general de la república en una reunión que pues al parecer fue desapercibida por los medios de comunicación, pero para mí de seguro es que tuvo una relevancia gigantesca. En este encuentro obviamente se está dando en medio de los avances del caso de Odebrecht, en el cual Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ha revelado una trama de sobornos entre diversos políticos mexicanos para aprobar la reforma energética del dos mil catorce, pero también está la compra de agronitrogenados. También se da esto en el contexto de una indagatoria que sigue la FGR al panista Ricardo Anaya, quien, bueno, fuera candidato presidencial y todavía lo sigue siendo para el dos mil veinticuatro. Y fíjese que dentro de la política online nos encontramos con esta declaración en una de sus columnas. También dentro de los casos que sigue la FGR, bajo el mando de Hertzmanero, está la negativa de Alonso Ancira de Altos Hornos de México para cumplir sus acuerdos con Pemex para reparar el daño a la hacienda pública por la compra a sobreprecio de la planta agronitrogenados. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues recordemos que después de llevarse su caso en la fiscalía, pues se llegó a un acuerdo en donde el señor Ancira iba a devolver doscientos millones de pesos y que, bueno, él considera que fueron un precio justo para él, no para los mexicanos, se merecía prácticamente la cárcel. Se quedaron con un palmo de narices los involucrados en el arreglo para que devolvieran los doscientos millones que él asegura que fueron un precio justo, pero que prometió devolver. Y entonces se cayó todo. El gobierno se quedó sin sus doscientos millones, la fiscalía sin su trato, el juez sin el acusado, Villarreal sin altos hornos de México y el presidente sin discurso, es lo que señala dentro de la columna del informador. El jueves, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador estaba enojadísimo con el asunto. Y bueno, ¿y cómo no estarlo? ¿Cómo no estar molesto? ¿Cómo no estar enojado, encabritado? No, si cuando el discurso de la 4T es ir en contra de la corrupción, tanto de la que se pueda generar en este sexenio, porque no está exenta, hay algunos mañosos todavía y que se les está castigando, y sobre todo los de los pasados sexenios, los últimos tres, que son parte de la promesa del presidente, y que lamentablemente, aunque Santiago Nieto haga de todo, el gobierno federal haga de todo, Gertz Manero, sabiendo que es un fiscal autónomo, no está haciendo absolutamente nada, y bueno, hasta parece que eso le está haciendo una campaña a los de la oposición, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, atacando ese discurso, ese discurso de irse en contra de la corrupción, porque pues, si el fiscal no hace nada, al final de cuentas, estos desgraciados corruptotes, pues quedan en impunidad. Fíjese que el fiscal general, este, afirmó incluso que se tienen los elementos, él ya lo dijo, se tienen los elementos para reabrir el caso contra Alonso Ancira Elizondo, y esto lo dijo incluso en frente de la bancada de Morena, el grupo parlamentario de Morena en el Senado, así se lo dijo tal cual, y el señor, pues ya teniendo a los senadores en frente, me imagino que tuvo, pues ahí cuscuz, y dijo, no, 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 nosotros estamos haciendo trabajo, tenemos los documentos suficientes como para reabrir el caso, pero, pues entre palabras, dice el presidente, hechos, no palabras, hechos, no palabras, por acá cito, a diario de Querétaro, indicó que cuando se planteó el acuerdo de reparación con Pemex, la FGR no lo aprobó, por, por lo que mantuvo el caso en suspenso, es la misma FGR la que se está poniendo el pie, no estábamos satisfechos y permitimos que hubiera un lapso para ver si ese convenio se cumplía, no cancelábamos el procedimiento y ya tenemos elementos para poderlo reabrir, se hizo en un procedimiento judicial, es lo que comentó el propio Gertz Manero ante los senadores de Morena, que obviamente de seguro le preguntaron, a ver qué onda con la corrupción, qué onda con el ataque en la Fiscalía Corrupción, tú que eres el fiscal general, se está haciendo algo, sí o no, no, pues vamos a reabrir el caso de nada, no sirve reabrir el caso si no hace nada Gertz Manero, y no hablo por mí, hablo por de seguro, la mayoría de los mexicanos queremos a toda esta bola de corruptotes, a Emilio Lozoya, a Ancira, a estos que aceptaron los sobornos, bueno ya está uno Luis Lavalle, pero también a Ricardo Anaya, en el bote vienen cerraditos, fíjese que a pesar de que Alonso Ancira, como representante de Grupo Acero del Norte, bueno GAN, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, dijo que se terminó el acuerdo para la venta de la empresa al grupo de inversionistas llamado Alianza Minerometalúrgica Internacional, ahí disculpen la pronunciación, está un poquito difícil, liderados obviamente por Julio Villarreal, que es el presidente del Grupo Villacero, este respondió, este último, le dijo que sigue vigente y con obligaciones exigibles para las partes, esto nos lo señala una nota del financiero, en donde dice que acuerdo de Altos Hornos sigue vigente, afirman inversionistas liderados por Julio Villarreal, y comentó en un comunicado de la agrupación, señaló que conforme a lo informado, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se informó el 14 de abril del 2021, un contrato de compraventa, por las acciones de la familia Ancira Elizondo, por el control de Altos Hornos, y que este sigue vigente, reiteró que no ha celebrado ningún otro acuerdo con Altos Hornos de México, y reitera que cumplió y cumplirá con el compromiso pactado con la familia Ancira Elizondo, según lo acordado el 14 de abril de este año. Entonces, pues, al señor Alonso Ancira, le están saliendo unas cosas, otras no tanto, otras no tanto. El presidente le decía que tuvo esta reunión con Gertz Manero sobre este caso, y el propio presidente le recuerda que debe de cumplir este acuerdo por el caso agronitogenados, él señala específicamente que están mal aconsejando a Ancira. El presidente López Obrador dijo hace aproximadamente una semana que Alonso Ancira está siendo mal aconsejado por sus abogados luego de que ha incumplido, ojo, está incumpliendo con un acuerdo por afectaciones al erario público, a la hacienda pública, al dinero de los mexicanos, por este chanchullo que armaron con los, con los priistas, con los peñistas, con Luis Videgaray, con Odebrecht, con Emilio Lozoya y Peña Nieto. El presidente dijo en su momento, yo creo que están mal aconsejando al señor Ancira, ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla, no va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos, quererle dar la vuelta a lo que ya se acordó, él debería estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobreprecio, esa planta. Y bueno, sí debería de estar incluso hasta agradecido por esa oportunidad gigante que le dieron, de bueno, va, no te metemos al bote, pero mínimo regresa todo ese dinero, por el que compraste a sobreprecio, y por el que él sabía que estaba comprando a sobreprecio, y que pues era, era la mañota, por la cual pues querían hacer esos acuerdos con los priistas, que ya sabemos en dónde termina el dinero de los priistas, ya sabemos que toda esa lanota que se clavan, toda esa feria esota, que se llevan a sus bolsillos, termina para financiar las campañas políticas, porque pues bueno, con el multimillonario dinero que les da el INE, aún así no les alcanza, porque pues bueno, como ya todo es fiscalizable, ojito, ojito con esto, con eso, con ese dinero, es con el que pagan los votos, los votos, este, los votos amañados, los votos comprados a la ciudadanía, con ese dinero lo hacen, porque pues el voto comprado, no es fiscalizable, entonces pues cuál es, a través de dinero sucio, a través de dinero corrupto, Gertz Manero, qué estás esperando para poner acción, qué estás esperando para levantarte de esta silla, esa silla en la que te vemos ahí sentado en el video, y que por fin, por fin, hagas justicia por todos los daños, tanto a los mexicanos, como al erario público, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, mi gente, muchísimas gracias por acompañarme, no se olviden de ayudarme dándole like, suscribiéndose y apretando la campanita, mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue El Malabar Político, nos vemos a la próxima. El Malabar Político,